35 años después, preparándome un poco mejor, entré a trabajar a un banco, nunca se me olvida, se llamaba Pan American Bank, y trabajé con esa compañía por 16 años. Así es que fue una experiencia preciosa la que yo viví en Estados Unidos. Y aquí vuelve otra vez la paradoja esa, nunca pensé regresar a vivir a El Salvador, añoraba mi país, había momentos de nostalgia, las navidades especialmente se convierten tan nostálgicas, la música, las visitas que uno recibe y le comienzan a contar a uno de todo como está el país, los periódicos que le llevaban, me llevaban, todo eso estaba en una constante, como en una constante comunicación espiritual con mi país, porque era más que comunicarme verbalmente, era algo más interno de mi vida. El tiempo pasó, y aunque no era un sueño regresar a El Salvador, las situaciones se van dando en que atravieso un divorcio, ya mis hijos son mayores, están en la universidad, están graduándose, y empecé, ya no hay, la misión está casi cumplida, entonces, comencé a contemplar, venir a tratar de vivir aquí a El Salvador. Y aquí es donde viene lo que para mí es importante mencionar en esta entrevista. El sueño americano se hace más fuerte en el vocabulario, ya no de El Salvador, sino de todo el mundo, quizás, o de América Latina, llegar a los Estados Unidos, llegar a los Estados Unidos, de hecho, esa inmigración de fronteras que hay, buscar la forma de entrar a los Estados Unidos, legal o ilegalmente, no importará cómo, pero sí se convierte en un sueño llegar allá. La contradicción es que luego comienzo yo con un sueño salvadoreño, regresar a mi país. Y en muchas ocasiones me encontré con los diálogos entre amistades, que venía a ser yo a El Salvador, si 35 años en ese país había una costumbre, había una familia, y ya como que no había razón para regresar a mi país. Estos eran diálogos muy sanos, conversaciones muy sanas, que a mí personalmente me hacían reflexionar, de verdad, si eso era lo que debería de hacer. Gracias.